El presidente Sebastián Piñera anunció en su pasada cuenta pública la creación del nuevo Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, el cual surgirá de la fusión de las actuales carteras de vivienda y bienes nacionales. Una situación que preocupa a la ANEF, sobre todo en lo que respecta al futuro de los trabajadores y los derechos adquiridos por estos. Esto se ve como una amenaza obviamente para las organizaciones sindicales que pertenecen a estos dos ministerios. Bienes Nacionales ya tuvo una reunión con el ministro, Vivienda está solicitando también una reunión, porque los anuncios fueron inesperados, la verdad es que no tenían idea, no se lo esperaban, así que la ANEF está con ellos apoyando también todas las gestiones que van a hacer. Nosotros en este momento, en la actualidad, estamos sin ni un paso atrás, los derechos adquiridos se tienen que defender. La presidenta de la ANEF en la Araucanía dijo además que la modernización del Estado no puede ser a costa de los trabajadores del servicio público, ni de la disminución de los servicios que presta la ciudadanía. La modernización del Estado no pasa por una fusión, no pasa por la falta de diálogo que hay entre autoridades y trabajadores, y por otra parte, tiene que ver también con que el Estado no puede disminuir los servicios que presta a la ciudadanía. El Estado se tiene que robustecer, no más externalización de los servicios, estabilidad laboral y ni un paso atrás. Una fusión que mantiene a los trabajadores de ambos ministerios en alerta, y en la cual ni siquiera aquellos con contrato de planta estarían seguros. En una fusión, todos están en la inestabilidad hasta la planta, pueden haber algunos que puedan ser traspasados, se puede aplicar un DFDL, entonces terminarían los contratos de planta, entonces por eso es este estado de alerta que tienen las asociaciones de ambos ministerios, subsecretaría, la federación y el apoyo de la ANEF que también estamos atentos a lo que se puede esperar. Pero vuelvo a insistir, esto fue un anuncio que no era esperado por los trabajadores, ni estos anuncios de modernización tampoco se han visto dentro de las cabeceras regionales, por ejemplo, con las autoridades. Marina agregó además que la fusión de dos ministerios es algo grave, debido a las competencias que ambos tienen, señalando además que la modernización del estado no puede ir sujeta a la externalización de los servicios. Situación que la ANEF no transará, defendiendo los derechos adquiridos sin dar ni un solo paso atrás.